¿Cuál es tu valoración de todo lo que ha acontecido en esta jornada? La verdad que bien, la verdad que mucho mejor de lo que esperábamos. Sinceramente arrancamos muy atrás, en 50, 40 y pico días de campaña hemos logrado sacar más de 4.800 votos. 4.800 votos, la verdad que bien, trabajando mucho, no hemos podido llegar a todas las casas sin recursos, hemos logrado, contra una maquinaria monstruosa, hemos logrado realmente llegar a una muy buena elección. ¿Era la diferencia que esperaban en líneas generales? Sí, en líneas generales sí, en realidad nosotros arrancamos de más atrás, de mucho más atrás y realmente hemos logrado, caminando nada más, y charlando con los vecinos, hemos logrado llegar a una muy buena diferencia, digamos. Porque en realidad esto es netamente un apaso, esto recién empieza, nos quedan dos meses y medio, si en 50 días llegamos hasta acá, en dos meses y medio obviamente vamos a andar mucho más arriba, ¿no? O sea que confías que podés revertir el resultado a favor de ustedes en los próximos dos meses. Sí, totalmente, con la tendencia nacional que se ve venir y con el hecho de que en la elección del 2015 nosotros habíamos ganado por más de 400 votos y terminamos perdiendo por más de 600, en realidad. Así que la verdad que una muy buena elección a cuatro años de un gobierno de tres años y medio de desgaste, ¿no? En los números que se calculan, en el caso de Pablo Lorber, que son los números que en todo caso si serían destinados hacia lo que sería la campaña de ustedes, ¿sería beneficiado tu sector político? ¿Cuál sería tu mensaje hacia los votantes que lo votaron específicamente a Pablo Lorber? No, simplemente, en realidad yo no hablo sobre otras fuerzas, no lo he hecho durante todo este tiempo, no voy a arrancar ahora. Nosotros hemos hecho una campaña con propuestas, hemos hecho una campaña realmente de caminar, somos de las tres fuerzas, somos las que menos recursos tenemos. Realmente creo que hemos hecho una campaña con propuestas, hemos hecho una campaña con proyectos y hemos hecho una campaña sobre el distrito que queremos de acá en adelante. Realmente creo que hicimos una muy buena elección, digamos, por de donde partimos y donde partimos 2017, y por la elección de 2015 teniendo todos los recursos, creo que hemos hecho una muy buena elección. Esto recién empieza, como te decía, me quedan dos veces y medio, nos quedan a todos nosotros y de acá para adelante, obviamente, es a caminar todo el día y a charlar con el vecino, que es lo que debemos hacer y hacer conocer nuestra propuesta. Creo que esa tiene que ser nuestra misión, que la gente pueda elegir entre dos cuestiones y que realmente entre dos propuestas y que de acuerdo a eso elija qué es lo mejor. O sea que podrías decir que la esperanza, o te vas a dormir esta noche, esperanzado de que, bueno, realmente... Sí, totalmente, totalmente, realmente la verdad que tengo que felicitar a todos los que me han acompañado, a todos los que han trabajado en esta campaña, siendo oposición, bueno, en todos los niveles, ¿no? Siendo oposición, en realidad, tengo que felicitarlos y agradecerles por caminar junto a mí, les agradezco como lo hice en su momento y realmente, contra un aparato de 500 millones de pesos, haber sacado 4.700 y pico votos, 4.800, la verdad que es impresionante, esto recién empieza, como te decía, esto es una encuesta, estamos, no sé, 7, 8 puntos abajo, realmente creo que son totalmente reversibles, ¿no? El porcentaje de los votantes, el total del padrón, digamos, ¿cuál ha sido, más o menos, y si eso puede incidir en la próxima? Sí, votó una parte nada más del padrón, yo creo que en la próxima elección va a votar más gente y obviamente es otra de las posibilidades que quedan, mucha gente tomó esta elección como una, en realidad, como que no era obligatoria o como que no terminó, muchos no han venido, creo que eso va a ser una parte importante de lo que viene, ¿no? ¿Cuál pensás vos que fue el factor central que hizo que las elecciones sean de esta manera y no se den de otra? No, yo, a ver, es un gobierno de 3 años y pico, realmente creo que en los lugares donde me conocen hicimos muy buena elección, creo que simplemente tenemos que caminar y ver en los lugares que nos falta, simplemente eso, en los lugares que toda la gente nos conozca, yo arranqué, digamos, en Ascensión y en Arribeño con poco conocimiento, a pesar de lo que parece, nosotros tenemos encuestas anteriores que arrancamos con poco conocimiento y realmente, como te decía, con una catarata de recursos impresionante, un pal de ladrillo por casa, dos pales de ladrillo por casa, realmente con esa catarata de recursos, nosotros realmente hemos hecho una elección importante, ¿no? ¿Cuánto les puede ayudar el impulso que posiblemente se dice que ha logrado el Frente de Todos a nivel nacional y provincial? Sí, yo la verdad que no tengo los datos preliminares, veo que sí, que en general hemos tenido a nivel nacional una muy buena elección, hay que ver qué sucede a nivel provincial también, creo que eso va a ser muy importante para la elección que viene, y como te decía, arrancamos en 45 días de campaña, eso fue lo que dimos a conocer nuestra candidatura, en 45 días de campaña hemos logrado este resultado, nos quedan dos meses y medio, así que desde mañana, obviamente, a que todos los vecinos nos puedan conocer, ¿no? Ese es el objetivo. Muchas gracias. No, gracias a vos, gracias a ustedes. Acá. No, gracias. No, 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 no. No, 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 no.